Luis Miguel se convierte en empresario. Luego de 43 años de carrera musical y un exitoso 2023, Luis Miguel ha decidido despedirse del escenario por un momento y abrirse camino en los negocios, convirtiéndose en empresario. Casa Don Ramón es una empresa mexicana dedicada a la elaboración de tequila premium. Según lo compartido, el cantante habría obtenido un porcentaje lo sumamente alto para ser el nuevo dueño de la tequilera. El Sol de México comparte en sus historias de Instagram el comunicado oficial. Ante los ojos del mundo, Luis Miguel es un símbolo de talento y un ícono de la música y la cultura de nuestro país. Inicia. Hoy se anuncia como accionista de Casa Don Ramón, empresa 100% mexicana dedicada a la producción y comercialización de tequilas ultra premium. Continúa. Pero a pesar de esta nueva etapa en su vida, Luis Miguel no abandonará a sus fans y continuará con su gira el próximo 2024 con más de 100 conciertos, visitando Estados Unidos, Venezuela, Colombia y España. Cuéntanos qué te parece esta nueva faceta del cantante. Dale like y activa las notificaciones para enterarte de las últimas noticias.